¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casado Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Ahí hay tus amores casados, ¿dónde se encuentran? A ver ¿Dónde se encuentran los hombres casados? Creo que no hay los hombres casados aquí Les invitamos a la pica a bailar Día y noche sueño contigo Por tus caricias, por tus abrazos Día y noche sueño contigo Por tus caricias, por tus abrazos Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra No quedará inventado Los invito a bailar ¿Dónde se encuentran esos amores pisioneros? A la gente que ya se unieron A la gente casada ¿Dónde se encuentran? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casado Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea de otra